No hay ningún problema de rediseño, eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora. Entonces, no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo. Al contrario, cuando iban a hacer el aeropuerto de Texcoco, esa obra faraónica, ese monumento a la corrupción, quienes hicieron los estudios de manejo del espacio aéreo, actuaron de manera tendenciosa, por decirlo menos, porque les pagaron para que resolvieran que no se podía interactuar en el espacio aéreo, que solamente podía operar el aeropuerto de Texcoco, porque el plan que tenían los promotores de esta obra era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, con las 600 hectáreas del actual aeropuerto para hacer una especie de Santa Fe, un negocio inmobiliario. Entonces, tenían que decidir cerrar el actual aeropuerto y no sólo el actual aeropuerto.